Ya estamos de regreso y vamos a comenzar con la información. Está conmigo Alfonsina Ávila. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues el día de hoy se dio este anuncio tan esperado por todos. Ayer convocaron a una rueda de prensa. El gobernador electo dio un nombramiento el día de hoy. Este nombramiento prácticamente se da de su viaje en Singapur y otros países de Asia. Nombra a Luis Felipe Bravo Mena como su nuevo director de la oficina de atención a los guanajuatenses en la Ciudad de México. Además, explicó que este viaje que realizó él con otro grupo de colaboradores y empresarios fue a cargo de recursos privados y de los empresarios, por lo que no indicó cuál fue el costo, pero sí el objetivo del viaje, que fue prácticamente conocer nuevas estrategias de comercialización en estos países de Asia. Y también explicó que están buscando formas de innovación en estos lugares. Y establecieron las relaciones con algunas empresas. Posteriormente estuvo manifestando que siguen con el proceso de transición. Dentro de este proceso de transición que encabeza Luis Ernesto Ayala, se tiene destinado en el presupuesto del 2018 5 millones de pesos. Sin embargo, comentó Diego Sinue que este recurso no será destinado para este proceso, sino que será dirigido hacia el tema de seguridad pública. De acuerdo. Digo, él ha esperado que se convocara una rueda de prensa para hacer nombramientos, pero no era precisamente el nombramiento que se esperaba. Esa es la parte, digamos, que se estaba vislumbrando. Tienes pendientes en seguridad, tienes pendientes en la Procuraduría, tienes pendientes también en otras secretarías. El caso de transparencia, por ejemplo, o función pública, como se le quiera mencionar. Y de pronto irrumpe con un nombramiento para Luis Felipe Bravo Mena, que fue su coordinador de campaña, que realmente de coordinador no hizo mucho. Estuvo dando algunas entrevistas, pero llamaba la atención la presencia de Luis Felipe Bravo Mena en Guanajuato, precisamente con Diego Sinue, que parecía más bien una asignación que le hacían directamente del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, al final se hace este nombramiento. A ver si podemos ubicar los últimos minutos del nombramiento que hace hoy Diego Sinue. Este viaje a Singapur, que digo, creo que aprovechó más bien el escenario para decir lo que él quería decir, pero no para contestar las dudas que había sobre el viaje a Singapur. Entonces, cuando se hace el nombramiento, pues aprovecha ese escenario. Alfonso, si te parece, vamos a ver parte de lo que se anunció esta mañana, aquí en un hotel muy cercano a las oficinas de Zona Franca. Mencionando esta parte del nombramiento, los últimos cinco minutos para conocer parte de lo que dijo dentro de este anuncio. Por favor. Un Estado que es observado no solo en México, sino en el nivel mundial. Y esto representa nuevos retos y nuevas realidades que atender. Por eso, el gobierno estatal tiene que responder a estos desafíos con innovación en sus estructuras para estar a la vanguardia. Parte de estas modificaciones es lo que les quiero comentar el día de hoy. Y esto me estoy refiriendo a lo que es la antigua representación del gobierno del Estado de la Ciudad de México. Vamos a transformarla, vamos a redimensionarla, para que brinde un servicio mucho más amplio y de mayor alcance en beneficio de los guanajuatenses. A partir del nuevo gobierno, vamos a evolucionar a la sede de Guanajuato MX, sede GTOMX, que sea una atención y enlace en la Ciudad de México. Es decir, la casa de los guanajuatenses en la Ciudad de México. Dependerá directamente de la oficina del gobernador del Estado. Hoy actualmente depende de la Secretaría Particular, depende directamente del despacho del gobernador. Será ahora una sede. Cambiará su visión y su servicio para atender a los guanajuatenses en dos sentidos muy claros. Primero, para atender cualquier necesidad de contacto que se requiera por parte de los guanajuatenses en la Ciudad de México, como en el caso de un sismo o una emergencia similar. Para proporcionar información, contactos de negocios, para promocionar o informar sobre lo que hacemos en Guanajuato. También para la promoción empresarial y turística, para los productos marca Guanajuato, así como para apoyar en trámites a quienes no se puedan trasladar. Segundo, que nos represente y gestione asuntos importantes con el gobierno federal y todas sus dependencias, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con las embajadas y con los consulados. Así como cualquier otra entidad que sea necesaria para el desarrollo de Guanajuato, sus empresas y sus ciudadanos. Para esta responsabilidad, he designado como titular de la sede GTOMX, es decir, la sede de Guanajuato en Ciudad de México, al licenciado Luis Felipe Bravo Men. Él nació en la ciudad de León, Guanajuato. Estudió Derecho en la Universidad de Guanajuato y la Especialidad de Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana. Analista político del Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial y director de análisis del entorno político de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Fue diputado federal del 91-94, fue senador de la República del 94-99, fue presidente nacional del Partido Acción Nacional por dos periodos, del 99-2005, fue embajador de México ante la Santa Sede del 2005-2008, fue secretario particular del presidente de la República Felipe Jaderón 2008-2011. Actualmente es director general de la Fundación Humanismo Político AC y presidente de la Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional. Es articulista en medios de comunicación y, como ustedes saben, fue coordinador general de mi campaña para esta gubernatura. Es un nombramiento que me enorgullece, porque Luis Felipe tiene altura de miras, tiene una visión nacional y tiene el bagaje y el conocimiento a nivel internacional. Sabe qué puertas tocar y entiende la operación de la presidencia de la República, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, por lo que sé que es la persona ideal para este encargo. Estoy seguro que hará un gran trabajo, que hará un trabajo extraordinario en favor de los guanapateres. Quisiera pedirle a Luis Felipe que nos dirija con las palabras. Gracias por aceptar Luis Felipe, lo vamos a hacer en una ley. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En principio, agradecer enormemente la confianza que el gobernador electo, Diego Simón Rodríguez Vallejo, deposita en este nombramiento para su servidor y representar al gobierno de la Ciudad de Guanajuato para el servicio de los guanajuatenses y de los intereses del Estado de Guanajuato y de su gobierno en la Ciudad de México. Ya el gobernador electo ha precisado con puntualidad exacta el alcance de este redimensionamiento de la Oficina de Representación. El hecho de que incluso se cambie la ubicación en el organigrama de la Administración para que sea una oficina, la grano, la gobernatura, la oficina del gobernador, da ya el interés que tiene el gobernador electo de que esta función de representación tenga un alcance, una profundidad y una dimensión absolutamente diferente. Va a ser un gran honor, de verdad, me entusiasma, me alegra, me llena de retos esta encomienda porque me da la oportunidad de servir a mi Estado natal desde una posición muy importante en el contexto político nacional que se ha comenzado a vivir y a partir también de las grandes realizaciones que ha tenido Guanajuato a lo largo de los años, varios decenios, y del nuevo proyecto que este gobierno está impulsando. De manera es que es un reto sensacional, que me alegra, me reencuentra con mi Estado, me reencuentra con mis paisanos, me reencuentra con todos ustedes para servirlos, atenderlos desde la Ciudad de México. De manera es que estoy listo para que desde la oficina Guanajuato en Ciudad de México el proyecto de gobierno de Diego Sinue y que los guanajuatenses han respaldado abrumadoramente en el proceso electoral se lleve a buen puerto, tenga éxito y que mi contribución y mi grano de arena en esta nueva etapa de Guanajuato sea positiva para Guanajuato, para México y para los guanajuatenses. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Luis Felipe Ebramo Mena como flamante titular de la Casa Guanajuato en la Ciudad de México. Deja de comentar que en algún momento tuvimos la oportunidad de ir a la Casa Guanajuato. Es un piso, en un edificio, realmente en una zona de Polanco, si mal no recuerdo, pero es un piso realmente en el que la única función fundamental que se tiene ahí es una sede para que en las visitas que hace el gobernador a la Ciudad de México tenga donde llegar, tenga donde despachar. Entre otras funciones lo que hacen es tramitar actas de nacimiento, algunas cartas de residencia, cuestiones de este tipo. Es una oficina realmente muy reducida. Si me voy a cinco empleados aproximadamente, es mucho. Tiene un coordinador ahí de atención a prensa que de alguna manera funge ahí como un puente para la administración estatal y evidentemente el que coordina las funciones en la oficina. Es una oficina realmente reducida. Esta se le ofreció, se le asignó a Ricardo Torres Origel en el 2012 cuando él contendió con Miguel Márquez la candidatura a la gubernatura. Termina la contienda, se hace la elección, gana Miguel Márquez y Ricardo Torres Origel finalmente llega a un acuerdo con él para que sea asignado en esa cartera. Con la expectativa idéntica a la que hoy anuncia Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Cuatro meses le tomó a Ricardo Torres Origel darse cuenta de que no tenía un respaldo presupuestal para poder hacer todo esto que acaba de mencionar Diego Sinué que era impulsar la marca Guanajuato, que sirviera el espacio para también tener una exposición de artesanos guanajuatenses, armar prácticamente una exhibición exhibiciones temporales de nivel cultural pero también exhibiciones itinerantes en otros aspectos. Pero bueno, armar toda una especie como de casa amplia en su sentido y cambiarlos incluso de sede para que tuvieran un poco más de visibilidad. No tuvo presupuesto, en ese momento le echaron la culpa a Juan Manuel Oliva Ramírez cuando realmente él entregó el paquete fiscal del siguiente año, no se contemplaba porque finalmente fue un cargo que en ese momento se sacaron de la manga para poder integrarlo. Después Ricardo Torres Origel decidió separarse, fundó su escuela, después llegó a la diputación local y desafortunadamente falleció de una afectación al corazón. Pero realmente este proyecto de la Casa Guanajuato ya se tenía contemplado desde entonces y no se tenía el presupuesto suficiente para poderlo llevar a cabo. Y no se llevó a cabo en los siguientes años y no se llevó a cabo en el resto del sexenio. Bueno, pues ahora se le asigna a Luis Felipe Abraham Mena, que realmente es un puesto de tercer nivel. Está actualmente asignado, si mal no recuerdo, a la Secretaría de Gobierno y pues ahora estaría asignado al despacho del gobernador. ¿Es correcto? Sí, así es. Estaría, pues está justo esta oficina, que es una oficina de vínculo entre los guanajuatenses que están residiendo en la Ciudad de México y los que estamos aquí para hacer algunos trámites, pues va a ser prácticamente, va a subir de rango, va a tener mucho más presupuesto personal. No se sabe todavía en qué términos, pero justamente se va a promover todo este desarrollo que manifiesta pues el gobernador electo, Diego Sinue. Correcto. Pues bueno, ahí está Luis Felipe Abraham Mena, pues titular de esta oficina, este cargo de tercer nivel, lo quieren hacer de segundo nivel, me imagino, pero hay que ver cómo queda el presupuesto de egresos. Esa es la parte importante, ver, entre otras cosas, pues la modificación al salario que hay en este cargo en particular, ¿no? Bueno, Alfonsina, pasamos a otro tema rapidísimo, porque ayer fuiste a la mesa de trabajo del reglamento de tránsito en el municipio. Así es. Te diste cuenta de algo muy peculiar, pero entre otras cosas lo que también es importante y de fondo es que la controversia sobre el incremento de las multas que pretende el gobierno de Héctor López Santillán en León sigue haciendo ruido, sobre todo entre la oposición, por el incremento tan abrupto que está contemplando, ¿no? Sí, así es. El día de ayer se empezó a revisar la iniciativa para dictaminarla pues ya el 13 de septiembre. En esta iniciativa justamente tú manifiestas que los incrementos se dan en todas las multas, incluso pues estas tienen un aumento casi del 700%. En este sentido hay nuevas categorías en sanciones, bueno, de conceptos y pues pudimos apreciar que dentro de esta mesa de trabajo que tuvieron y que ya se ha socializado tanto esta iniciativa, uno de los, bueno, el presidente y regidor de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, Salvador Sánchez Romero, pues estacionó su vehículo afuera del instituto. Entonces, pues es un caso que llama muchísimo la atención porque se le ha cuestionado a él en varias ocasiones que si los funcionarios tendrían algún castigo ejemplar, dado que se han visto muchas fotografías de patrullas, de carros rotulados del gobierno municipal, del gobierno estatal, dependencias federales que están en lugares de no estacionarse, lugares para discapacitados. Entonces, estas multas prácticamente pues van a ser mucho más caras para la ciudadanía, pero en el caso de los servidores públicos, el regidor manifestó que también son ciudadanos y que no se tendrán sanciones específicas para ellos, pero que sí deben de dar el ejemplo para no cometer este tipo de excesos y arbitrariedades ante el nuevo reglamento. Sin embargo, pues vemos que el vehículo del regidor pues estaba ubicado afuera de un lugar para no estacionarse y pues duró prácticamente desde las nueve de la mañana de ayer hasta las dos de la tarde del mismo día de ayer. Entonces, es algo que es sumamente contradictorio. Esto todavía va a dar de qué hablar dentro de la propia comisión. El viernes se va a seguir el análisis, efectivamente, y pues los sediles de la oposición del PRI y del Partido Verde manifestaron que estos incrementos en las sanciones que llegan hasta los 13 mil pesos. Si como conductor tú te niegas a que te apliquen una prueba de alcoholímetro, te aplican una sanción de 13 mil pesos. Estas sanciones dijeron los regidores que son inconstitucionales, dado que pues no tienen esta proporcionalidad y no se están sujetando pues a la realidad, dado que varias personas, bueno, gran parte de la sociedad del León, pues incluso no llega a ganar mensualmente 13 mil pesos. Entonces, les parecen ilógicas estas sanciones y pues descabelladas. Habría que ver cómo se sigue este análisis y si es que pasa ya por el pleno, cómo lo acepta la ciudadanía. Así es. Son altamente impugnables, es lo que empiezan a advertir. Pues bueno, Alfonsina, te agradezco muchísimo. Vamos a hacer unos mensajes rapidísimos. No, muchísimas gracias. Bueno, esta es la información hasta el momento. Vamos a mensajes rapidísimos y regresamos ya con mi compañera Carmen Martínez para darle el seguimiento debido al tema de Sky Plus, los terrenos en Guanajuato, Puerto Interior. Regresamos. Regresamos.